Blanca es muy alegre, divertida y cariñosa, sobre todo con su padre. Que no puedes ir solo, que no tienes la cabeza para ir por ahí a tu bola. Somos una familia de lo más normal. ¿Y Prudencio vais en serio? Me encanta el coche de Prudencio. Siempre tiene el último modelo. Vaya trasto tiene tu novio. Hay que echar gasolina. ¡Vamos, Prudencio! ¡Corta! Es una americanada maravillosa, súper divertida y yo, cada vez que la veo, no puedo parar de reír. García y García, 27 de agosto solo en cines. Te vas a reír muchísimo y se te van a ir todos los males.